Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a vuestra serie, vuestro juego favorito, Slade Spire Creo que jugaré con Ironclad, con el blindado Porque ya, bueno, la semana pasada fue blindado, silenciosa y queerbot Y los tres fueron episodios de la hostia Simplemente que, bueno, cometí muchos errores y tal Y acabé muriendo en los tres, en los últimos turnos, ¿vale? Del jefe final, o sea, nada nos hemos quedado de subir a ascensión 9 Y me ha dado un montón de rabia Como hemos jugado ya primero a blindado, silenciosa y queerbot Pues, otra vez el ciclo vital, le toca de nuevo al blindado Por cierto, había parche, hace tres días, si no me equivoco, sí Han ha ido un evento, we meet again, no sé en qué piso será Si en el primero, el segundo o el tercero Dos reliquias nuevas, calendario de piedra y chemical X No sé lo que hacen, no los he visto nunca Algunos bugs, lo de siempre Lo de las pociones, que os lo comenté hace un par de vídeos, no me acuerdo en cuál Que las pociones de ataque, habilidad y poder, las cambiaron, las buffaron Antes te daban un ataque, una habilidad, un poder aleatorio Ahora te dan a elegir entre tres cartas, eso está genial, tío Eso está muy bien Y el reptomancer ahora aplica debilidad en lugar de vulnerable El reptomancer creo que es un enemigo del tercer piso, o sea, del tercer nivel Que creo que es el que invoca la daga Lo pusieron hace poco, de hecho Sí, aquí está, del 12 de julio, el reptomancer Es el de la daga, ¿vale? El que invoca dagas todo el rato Y qué más, ese tío Aún no le he visto el potencial, pero por lo que he estado leyendo Estaba muy roto, estaba muy roto ese tío Si no matas la daga, el tío te revienta Te quita creo que 80, 90 de daño en un turno o una cosa así Es brutal Idiomas y poquito más Genial A ver, play Blindado Ascensión 8 Élites más fuertes Élites más resistentes, perdón Los élites aparecen más Los enemigos normales son más letales Élites, bosses más letales Te curas menos después de un boss Empiezas cada run dañado Los normales y los élites son más resistentes Tienen más vida Remover una carta de tu deck Vida máxima más 8 Remover dos cartas A cambio de la mitad de la vida No O perder nuestra reliquia inicial A cambio de una reliquia de boss Y a mí este Ay, perdonadme A mí este beneficio siempre me ha gustado Porque te puede dar una reliquia muy buena Sobre todo las de energía Si te da las de energía Y tienes 4 de energía Al principio de la run Te puede dar muchísimas facilidades Eso sí, te puede dar una mierda Pero me voy a arriesgar Total, Ironclad es el único que se cura Y con Querebot y la silenciosa No nos curamos nunca Después de cada combate Así que vamos a afrontarlo así Oye, el planetario O el Orredi No me acuerdo cómo se llama en español Flex no sería mal A ver qué nos dan en la siguiente Armamento sería muy buena carta De aquí no me gusta nada Quizá ruptura Cuando perdemos vida de una carta Ganamos uno de fuerza Cada vez que ganes bloqueo Hace 5 de año Un enemigo aleatorio Eso está crema, eh Cloud Slime también es muy buena carta Pero no quiero cortar cosas tan caras Tío Me llevo el flex A ver qué tengo Armamento está clarísimo Que me la voy a llevar Es muy buena carta Es súper buena carta Juggernaut me gustaría llevarla Para probarla, tío Cada vez que obtienes bloqueo Hace 5 de año El problema de Juggernaut Es que si me la llevo ahora Prácticamente tendré un turno Perdido Un turno perdido Porque es tirarte Juggernaut Y quedarte sin energía Va a llevar Rampage En su lugar Clash Me llevo Clash Clash es buena carta Me voy a llevar el flex Cosas de coste cero Y ruptura no me la voy a llevar Porque no tengo nada Que me quite vida Así que es un poco irrelevante Ahora Ya está Bueno 4 cartas extras Al principio de la partida Tampoco está tan mal No nos quejemos Y vamos a ir por aquí Vamos a ir por el medio Creo, eh Buscando las hogueras Bueno, porque hay hoguera Pero hay 2 élites en camino Tío Vamos Por aquí Y ya decidiremos Rampage Es una carta que me gusta A mí un montón Porque cada vez que la usas Aumenta su daño en 5 Por lo cual yo hago así Hago defender Defender Y puedo tirar además el Clash Entonces ya hemos aumentado El daño del Rampage Tengo una buena hostia Y me defiendo Perdón Le dejaría 18 de vida No Ahora sí Ahora sí, papito Otro armamento No me hace falta Shrug it up 5 breathing Me gustaría Me gustaría Mefile breathing Por cada carta De ataque que juegues En tu turno Haces esa cantidad De daño No está mal Impervious 30 de bloqueo Extenuar No me voy a llevar No me voy a llevar reliquias Así que simplemente Igual me llevo el poder Ah, no, no puedo Solo puedo remover una carta Creo que me gustaría 50 Pues removemos Simplemente Nos quitamos un strike Tenemos un montón de cartas Ataque nuevas Así que Un strike fuera Evento Evento ¿Qué podemos hacer aquí, tío? Podemos hacer elite O guerra elite Sería súper risky Pero con el mazo que tenemos Que no es malo Enemigos En serio El breathing Espérate, coño Pero he hecho el revés, tío Bueno Ah, y no le mato, eh Por muy poco Le dejo a uno, tío No puedo jugar el clash Me quedó una defensa en la mano Ah Vulnerables Creo que es mejor Vulnerable y rampage Vale Blood potion True gift Headbot No es mala carta True gift tampoco es mala carta Pero no me va a llevar nada de eso Bueno, espera un momento True gift No, no me va a llevar true gift Por ahora no me interesa el true gift Todo Todo lo que tengo en el mazo Lo necesito Uh Qué poquito, eh Con qué poquito te has quedado, amiguito Pusión de energía Inflame no me interesa Teniendo flex Es que Inflame Dos de fuerza A ver, está bien Está bien Lo que pasa es que me puede venir algo mejor que Inflame Hombre, es fuerza Que no viene nada mal Que además puedo mejorarla con armamento Me la voy a llevar, tío Por ahora creo que es la mejor carta que puedo optar A la tienda no voy a ir Porque no puedo remover cartas No tengo 100 Voy a intentar el élite ¿Vale? Voy a arriesgarme con el élite, tío Madness Me gustaría llámese Madness Cada vez que una carta es agotada Robo una carta No, no me interesa Madness, Madness Aquí Uh, maravilloso Madness Vale Este élite Este élite no me preocupa mucho Tío, me gustaría mejorar el armamento cuanto antes A ver, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer aquí? Voy a consumir esto Y puedo jugar todo Y arremetemos contra los de un costado ¿En serio se me va a quedar a cuatro? ¿En serio, tío? ¡Ah! Quería que no me pegaran Vale, strike Que hemos matado a ese ya La verdad que Fire Breathing Es muy buena carta, ¿eh? Hay que mejorarla Bueno, coste cero Es un poco irrelevante Voy a mejorar esto mejor Para que no me haga daño Ah, base es un poco innecesario Porque Es un poco innecesario Porque no le va a aplicar el vulnerable La defensa da igual Vale, sencillito Un élite muy sencillo Strike Estupendo La ficha Al principio cada combate Descarta cualquier número de cartas Y roba esa misma cantidad No está mal Y una carta de ataque Genial Desarmar me gustaría mucho, ¿eh? Voy a desarmar Y aquí voy a mejorarme El armamento ¿Vale? Para que me mejore toda la mano El armamento me gusta mucho Porque te mejora toda la mano, tío A ver, vamos a quitar los defender Y strike ¿De acuerdo? Bueno Le quitamos 3 de fuerza de una vez Y nos buffamos Vale, va Voy a tirarme todos los poderes que pueda Madness Bien, coste cero Fire Breeding Hombre, podría hacerle bastante daño ahora, ¿eh? Vamos a reventarle de una vez La siguiente me viene Fire Breeding Y vamos a hacer Fire Breeding Defender, defender Clash Y voy a utilizar la carta de ataque Y creo que le tiraron No, un uppercut Uppercut Así le quitamos Le aplicamos débil y vulnerable Maravilloso Nos defendemos de casi todo Bien Defender Siete daños admisibles Siete daños admisibles Vale Uppercut Clash Vale, maravilloso Strike Muy bueno, tío La rama Rama muerta Cada vez que una carta Ah, vale Cada vez que se extenúa una carta Añade una carta Al azar a tu mano Pues Thunder Club No estaría mal, ¿eh? A mí Thunder Club Es una carta que me gusta un montón Tenemos algo que se agote Madness Y Disarm Vale Está bien A ver Sería bastante risky Pero va a ser que A ver Matando a este élite Uff Quisiera jugárnosla un montón Porque nos puede venir El Grenlin, tú Así que, tío Tres hogueras Así que, claro Para llegar a la otra hoguera Teníamos que pasar por otro élite Tenía que ser dos élites, ¿eh? Para llegar a estas tres hogueras Uff Voy a por el élite, tío Me la voy a jugar Mira Ginger está bien Ya no me pueden aplicar vulnerable Maravilloso A ver ¿Cómo hacemos esto? Defender fuera Strike fuera Rampage Muy bien Al momento Defender Inflame Clash Defender Inflame Y Clash Me sale mal No he podido jugar Rampage Pero creo que es la mejor Creo que Creo que lo hemos hecho bien Puedo matar a este 11 y 11 Y Fire Breeding Vale De como 9 Pero No puedo jugarla Tengo que defenderme Defensas Vale Bueno, puedo quitarle algo de daño Uh, al momento Ah, sí, está bien Nada de defensa, tío Es como 9, macho Hostia Que los days Al extenuarse Con la death branch Me dan cartas, tú Qué curioso Mira, mira Pum, pum Curioso 7 más de vida máxima Poción de habilidad Bien Infernal Blade Me gustaría llevármela, eh Me gustaría llevarme Infernal Blade Es un ataque gratuito por cero Vamos a descansar Y vamos al elite A ver Creo que vamos a quitar los strikes Vale Qué pena Bueno Vamos a jugar la posibilidad de desarmar Estaría muy bien desarmar Desarmar Ofrenda Vale Inflame No tengo armamento en la mano Con calma, ¿vale? Hagamos esto con calma Me gustaría meter Bash Creo que haré Bash Lo jugo al revés Tiene que haber jugado Inflame primero Y Rampage A ver Si yo juego una habilidad Él gana dos de fuerza Entonces Se la quito O sea ¿Sabes? Le doy dos de fuerza Y se la quito Muy raro Vale, muy bien Flex no puedo jugarla Porque no quiero darle fuerza Puto vulnerable, tío Qué bien me viene el Iron Wave, tío Qué bien me viene el Iron Wave Porque me da Armadura Sin necesidad de que sea una habilidad ¿Sabes? Podría dejarme darme armadura Vale Para tirar el Clash Y le haría bastante daño, de hecho Lo voy a hacer, ¿vale? Voy a darle fuerza Pero a cambio voy a jugar esto Le quito un montón, tío Me como dos Y con suerte Le puedo matar ahora Sí Está muerto Vale Estupendo, tío El Ancient T Me llevo a otro desarmar, tío Es que el desarmar es bueno El desarmar es muy bueno Y además con la Death Branch Hace sinergia Que podemos mejorarnos, tío Podríamos mejorar Madness Para reducir a coste cero Una carta Podríamos mejorar Infernal Blade Que nos da un ataque al azar Por coste cero Clash, desde luego que no Rampage Uh, Rampage no sería mala carta Mejorarla, eh Fonderclap me gusta un montón Pero solo un mental daño Si implicara un vulnerable más Sería un must de mejorar Desarmar está bien Voy a mejorarme los desarmar, tío Te pueden dar un combate, eh Reducir toda esa fuerza Te pueden dar un combate Remover una carta A cambio de perder 7 de vida Que podemos renovar Que podemos quitar Podemos quitaros el Bash, eh O ganar oro Podría quitarme el Bash Me lo voy a quitar No es una carta que a mí me guste mucho, eh La babosa Podríamos mejorar ahora Otro desarmar No sé que contra la babosa Al desarmar no va bien Porque al romperse Ya Pierde todos los debufos O sea que si no me curo Puede que me pase factura No curarme, eh No sé contra la babosa, tío La babosa Es muy raro que me pueda matar Creo yo Voy a mejorar Madness, tío Me estoy arriesgando, eh Me estoy arriesgando un montón Al hacer esto Me acaba de arriesgar muchísimo Inflame Está bien Vale Armamentos Madness, el Strike Vale, maravilloso Otro Rampage Qué bien ¿What? Me acaba de joder esta carta Esta carta me acaba de joder Poder tirarle esto, tío Bueno, pasa nada Creo que puedo quitarle 8 Dime que puedo quitarle 8, ¿vale? Por favor Vale, sí puedo Flex Me guardo el desarmar No tiene sentido tirárselo ahora Porque Pierde los debufos, ¿sabes? Vale, se rompe ¿Qué es esto? El ADN este Evolucionar Ah, vale Cada vez que robamos una carta de status Robamos una carta, ¿no? Esta es una carta de status No puedo jugar Clash Pero sí puedo matar Y matar No puedo jugarla 18 de daño Toma, 18 de daño Hicimos bien mejorando cartas Dios, es todo bueno Tengo una duda Enorme en el cuerpo, ¿vale? Por un lado Barricada Me encanta Es una carta que me encanta Porque te permite Acumular armadura Lo cual a veces te facilita Muchos turnos El tener armadura acumulada Del turno anterior Pero por otro lado No tengo tanta armadura Como para que me rente Llevarme barricada O sea, no tengo tanta Acumulación de armadura Tengo poderes Tengo daño Y por otro lado Demon Form Me gusta Porque es una carta Que me encanta ¿Vale? Te acaba bufando Cada vez más y más Y más Es una pasada Pero daño tengo Daño tengo ¿Vale? O sea, daño tengo Tengo Flex Tengo Inflame No me falta el daño Rampage va aumentando Cada vez más de daño Clash Daño tengo aquí Pero es que me gusta Demasiado Y Double Tap Pues es una muy buena Carta también Tu siguiente ataque Se juega dos veces Pero Esto es para combinarlo Con Blood John O algo así No sé Tío No sé cuál es la mejor Apuesta Es que no tengo tanta Armadura Como para que me rente La barricada Demon Form Va a ser lo mejor Siempre es lo mejor Creo yo Vale Esto no Esto no Esto tampoco Me va a llevar La corona del rey Ahora después de los combates Solo podremos elegir entre Una sola carta Una sola Vale Con calma ¿Vale? Hogueras Hay que buscar hogueras ¿Vale? Hay que mejorarse El Demon Form No puedo escapar De los élites La izquierda La izquierda Es buen camino El centro También es buen camino Tenemos élite hoguera Tienda Es importante Más tiendas Una Dos Tres hogueras Es lo máximo Que podríamos conseguir Pero a cambio De uno Dos Dos élites Dos élites No es tanto Hostia Que putada Los pajarracos Chaval Los pajarracos Son una putada Tío Exhaust One card Roba dos Hace lo primero Que putada No No puso en el class De ninguna de las maneras Iron wave Lo que no sé Si este daño ¿Vale? De esta carta Le quitará esto No, creo que solo de los ataques No de poderes Así que Creo que lo voy a tirar Al suelo Voy a tirarle al suelo No puso en el class Que pena Vale Tengo que tirar a estos al suelo Ahora Sobre todo Bueno, este primero Vale Puedo tirarle al suelo Bien Es importante Tirarles al suelo Gente Porque en el suelo No pueden buffarse Cuando están volando Si Y se acaban buffando Y haciendo mucho daño Mucho daño Uh, demon form Ay, no puedo tirarlo Al suelo, tío Bueno, pues voy a matar A este, creo O combustión No, combustión no No quiero hacerme daño En verdad Al piso, cabrón Bien Vale, acabo de comprobar Que el poder No, no quita esto Esto solo quita Ataques Vale Uh, armamento 17 No 8 Pues atacamos Y defendemos Ya está Sin prisa No hay prisa Ironwave Ok Otro desarmar Mejorado Dámelo A ver Que decimos que íbamos a hacer Por la izquierda, ¿no? Hoguera Hoguera Uh, dos élites No me acuerdo Que ruta iba a seguir Creo que la de en medio Era esta, ¿no? Esta ruta Sí Vale Defender Defender fuera Y ya Demon form Y le quitamos Algo de Bueno Tres artefactos ¿Qué? Menudo hijo de puta Tío Tres artefactos ¿Sabes? Voy a tirar el veneno No Tiene artefactos No puedo tirar el veneno Vale Me como 11 Vale He jugado mal He jugado mal Tenía que jugar el flex Antes de jugar Todos esos ataques Siempre pasa lo mismo Tío Mejora una carta Gracias Demon form Uh, espérate un momento Por tres de fuerza No me conviene tanto mejorar eso Igual me conviene más mejorar El desarmar Me conviene más el desarmar Es que por uno más de fuerza A ver ¿Qué no queremos aquí? No queremos flex Y ya Armamentos Un poco irrelevante Creo Así puedo jugar Desarmar aquí Juggernaut Otro desarmar aquí Fuerza Y rampage Vale Cero Le hemos quitado seis de fuerza Y nos hace cero Au, qué dolor Uh, demon form por cero Maravilla Qué rico Vale, quitamos fuerza a este Barricada Berser Gana tres vulnerables Uh, os acordáis de esto, ¿no? Me hace cero, total Heavy blade Vale, tío Tío El dead branch Nos está dando Un montón De cosas O sea, el dead branch Se lo está marcando ¿Veis? Pero se lo está marcando Súper fuerte, tío Cinco Y cuatro Serían nueve No le mato, ¿eh? Creo que mejor va a ser Defenderme Para que no me quite tanto Veintisiete Qué hijo de puta Tengo que haber jugado esto primero Veintisiete de daño, tío ¿En serio? Ah, no puedo jugar eso Bueno, pues A la mierda, coño Pesado Combustión No, gracias Desarmar Strike Vale, armamento Lo primero Vale, desarmamos Desarmamos Inflame Y no puedo jugarlo Porque tengo Tengo que haber jugado antes Bueno, me como cuatro Badness Bueno, está bien Evolucionar Flex Aire Defend Tres de defensa solo, tío Once y doce Vamos a ver, ¿eh? Creo una copia De un ataque Poder en tu mano Podría Mejorarme El Thunderclap Tío, voy a tirar El veneno, macho No veas Me iban a quitar Veinte No tengo como Defenderme Todo eso Uno Dos Y tres No puedo, tío Ojito, ¿eh? Y molar Vale, maravilloso, tío En Infernal Blade Me acaba de salvar el culo Rampage Clap Cabezazo Joguera, tengo que curarme Y 34 es muy poco, ¿eh? Tengo que enfrentarme a... Ufff ¿Cómo afronto yo esto? Dos de energía Agota Agota Dame cosas Dame algo Vale, dame más Vale, bien Acumulé toda la armadura que pude Pero necesito más Cómo afronto yo esto Tengo que enfrentarme a la armadura que pude Tengo que enfrentarme a la armadura que pude Tengo que enfrentarme a la armadura que pude Llegar a la armadura que pude A ver, un momento, ¿eh? Voy a matar a este directamente 76 son 13 Vale, 13 daño es mejor Vulnerable, 19 me quitan ahora 69 son 15 Un débil a todo, escenuar, dame una carta Demon form Inflame, defender Ah, no puedo jugar Clash porque tengo esto, tío Vale, espérate, si juego Inflame y tiro esto Me cargo a este Vale Ese año lo mitigo Vale Infernal Blade y defender, bueno Descansar Dos ataques Strike y Clash, bueno Aquí va a venir el de las cuchillas Fijo, ¿verdad? Pues gente, este puede ser mi final Vale No puedo usar esto 4x2, 8 Vale, desarmar A ver si con los desarmar puedo alargar el combate Para que no me mate, ¿sabes? 1x3, vale, bien Infernal Blade Un momento Ah, tenía que haber tirado esto primero Heria, el coño 18 de daño 15 Me cago en... Que tenso, tío No, la bobosa esta no Aguanta tu mano Hacete daño por cada carta extenuada 42 de armadura Acaba de ganar el hijo de puta Qué cojones Acaba de pasar Qué fuerte 0x3 El desarmar, gente O sea, me está salvando el culo El desarmar Qué fuerte Corrupción plus Todas las habilidades cuestan cero Cuando las juegues, agótalas Con el Death Branch Podemos hacer un combazo con Death Branch Me lo va a llevar, eh Evento, evento, evento Uf, sería arriesgarse un huevo y medio, tío A ver, sería arriesgarnos a que nos hagan combates Pero si no vamos aquí, vamos a un combate O sea que, vamos a arriesgarnos, tío Bueno, combate A ver, que no quiero Quiero defenderme Las habilidades cuestan cero Pero cuando las juegas, se agotan Maravilloso Maravilloso, impervius Me acaba de salvar el culo, impervius Vamos a probarla Claro, es que Si además Death Branch Me genera habilidades Las agoto, ¿sabes? Se agota Cuando una carta es agotada La gana tres de bloqueo Se agota Cabeza eso Toma bloqueo, papá Claro, tengo un vaso infinito Porque da igual lo que agote Me crea nuevas Con el Death Branch El problema es de, claro Igual me crea cartas Que son de ataque, 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 ataque Y al final Me quedo sin cartas de bloqueo ¿Sabes? Saffer y todo lo que tú quieras O sea Las habilidades cuestan cero, ¿sabes? Una carta va a mejorar El Shockwave ¿Qué locura es esta? Cada vez tengo más energía No me he enterado de nada Warcry Robo una carta Por una carta Agótala Dámela Cartas que se agoten Pa' padre Le he dado No puede ser Le he dado a luchar Quería huir No me lo creo, tío Le quería dar a huir Os lo juro Corrupción A ver ¿Juego a la corrupción? Corrupción A armamento Impervious Qué bueno, tío Inflame 43 de bloqueo tengo Me da igual lo que hago Vale, el Clash Maravilloso Cada vez que pase un ataque Este turno Gana 3 de bloqueo Ah, no puedo jugar uppercut Qué pena Tío, el Death Branch Qué locura, ¿eh? De runa De reliquia Infernal Blade A ver Desarmar Cada vez que una carta Es agotada Robo una carta ¿En serio? Cada vez que una carta Es agotada Robo otra En mi pila superior El cabezazo O sea, que robo Dos cartas Cada vez que agoto una Si es debilidad Qué fuerte Mira todo lo que robo Tío Pero qué cojones Esto es una locura No se me agota la energía Es infinito Tengo turno infinito Qué está pasando aquí Obtener 5 apariciones Pierdes 50% De tu vida máxima Por mucho que me gustaría Llegarme esto Me quedaría en 43 No puedo Tener 43 de vida O si puedo Es que a ver Me vuelvo inmortal Con el intangible Además son habilidades Son habilidades Dámelo Acabo de asumir un riesgo Que no tenéis ni idea A ver Strike El Clash Corrupción 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 Joder, loco Necesito mi corrupción 5 energía Que locura, tío Agota Agota La uso porque se agota Agota Turno En turno infinito Agota Double tap Vale Tu siguiente ataque Se juega dos veces Pues le voy a meter uppercut Vale, ya está Agota Agota 20 de daño Hay que matar los peques primero Crear una carta Ah, podría haber hecho una copia de esa carta Son gilipollas Podría haber tirado flex primero Gerier Soy intangible Me queda un turno intangible Corrupción Maravilloso Es que locura, tío Pam, 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 pam Es que de verdad me cuesta entender Todo lo que está ocurriendo Os lo juro Este se va a morir Ahora con el aliento de fuego Así que da un poco igual atacarle No, no, no ¿Otra corrupción? No puedo jugarlo Puto clash Al final me los quito, tío Que locura de mazo, tío Que fuerte Ah, se me ha ido el intangible ya, eh Que jodida pasada El Blood Jam ¿Me lo llevo, tío? Nah Ya no puedes mejorar en las zonas de descanso Ya no puedes jugar más de ese kart Ni de coña La cola Sin duda alguna La cola A ver, intentemos comprender que está ocurriendo ¿Vale? A ver Pues no tenemos la corrupción Que hace que nuestras habilidades Cuesten cero Y se agoten ¿Vale? Cuando esa habilidad se agota Robo una carta ¿Vale? O sea, robo Me da una, perdón Me da una carta al azar A mi mazo Entonces, por ahí teníamos ¿Qué era lo otro? Ah, no El poder no lo tengo Que me viene a veces Que si una carta se agota Robas otra Entonces empieza Es una ciclada Y como tengo un montón de habilidades ¿Vale? Se me agotan Pero genero nuevas Entonces el mazo nunca se me acaba Qué pasada, tío Y claro Y claro, como las habilidades cuestan cero Igual te viene una habilidad Que yo qué sé Que cuesta tres Se transforma en cero La barricada Pum, por ejemplo Qué pasada, tío Qué jodida pasada Tengo poca vida ¿Vale? Por el intangible Cuidado con eso Vamos a evitar elites Por la izquierda Vamos por la izquierda Voy a atravesar los eventos Este, tío Este, el reptomancer Cuidado con este pavo, eh Cuidado con ese pavo Hay que matar la daga, eh Tenía que haber tirado esto, tío Vale, Sonderclap Maravilloso Uh, no puedo jugar nada más Vale Mabilidad Whirlwind 5x4, 20, no merece la pena Corrupción, sí 9x2, 18 Ganar uno de energía Ganar una energía Pero hay tres de vida No, gracias Doble tap Espera, robar Una carta en tu pila Vale, el demon form Lo juego por jugarla Porque es una habilidad Se agota y me da otra carta Y me da otra carta Y la juego doble Pum Pum Esto es una habilidad No quiero perder vida No quiero Uy, el Reaper Dame vida Gracias Poquita Pero bueno Es una jodida pasada Este vaso, tío Se ha curado 30 ¿En serio? Jamás había llegado al punto En el que se curara 30 Bueno, está muerta Cliff mejorado Me lo voy a llevar Dos locuras a cambio De perder 5 de vida Sí Cada vez que añadas Una carta de ataque Mejoralo Bueno Tienda Uf, tengo un montón de dinero ¿Qué es esto? Sling of Courage Empieza cada combate De élite Con 12 fuerza Es un poco irrelevante No hay más élites Hombre, podría ir por aquí ¿Vale? Pero no me quiero arriesgar Prefiero ir por las hogueras Voy curándome Tranquilito Me gustaría llevarme a metalizar Una carta de poder A ver Cada vez que añades un poder Ah, no, mentira Esto es cuando Te pones un poder de mano Vale Corrupción Ya está Corrupción La pala Me gustaría llevarme a metalizar Sin duda Voy a llevar la pala Y me quito una carta Aunque Me quito la carta Y me llevo a metalizar No, no me hace falta metalizar Me voy a quitar ¿Qué es lo que quería quitarme? Que lo dije antes Ah, el Clash Sí, quería quitarme el Clash A veces es muy difícil usarlo Ya está Remover una carta a tu deck Maravilloso Strike Podemos mejorar ¿Qué podemos mejorar? Que nos venga bien No Madness Es una habilidad O sea que Nada Voy a acabar por reliquias Matrioshka Bien Qué guay Los siguientes cofres Nos dan dos Dos reliquias Corrupción Feel no pain Hago de una carta Arroba dos Esta Ah no, esta Esta es otra Otra sinergia ¿Vale? Cuando Cuando extenemos una carta Ganamos tres de bloqueo Extenuí una carta El strike Madness de coste cero Demon fuerte Coste cero Tres vulnerables Si gano una energía Dámelo ¿Por qué no? Pasadero Creo que es una de las sinergias Más bestiales Que he jugado Es una de las sinergias Más brutas Que he jugado Cuando pierdes vida Por una carta Gano una de fuerza No tengo nada Que me quite vida Bueno Si, a veces me vienen poderes Que me Me hacen perder vida Por cero Una carta coste cero Está bien El kunai Cuando juguemos tres ataques Tres ataques Ganamos una destreza Vale Hueso Un deso Carne en hueso Cuando tienes una carta de poder Mejóralo Un poquito tarde me viene Pero Vale ¿Qué no queremos? Rampage Y defender Fuera Vamos a jugar corrupción Estas cuestan cero Se agotan Que ya de por si se agotamos Meta ahí dos cliffs Langer Fire breathing Combustión ¿Por qué no? No me vino ninguna carta De De intangible Ah vale Aquí está Ah que pena Madness Reaper Demon form Demon form mejor Eh Perder uno de vida No gracias He perdido el intangible Bueno Aquí tengo otro Vale Defender Infernal blade Reaper Reaper de coste cero Está guay Le seguimos desarmando Agota todas las cartas De no ataque de tu mano Gana 7 bloqueos por cada una No lo necesito Uppercut Si Puedo agotar cualquier carta Que me da igual Vale Duplica tu bloqueo Hot weakness Y Esta misma Oh Me ha quitado uno Madness Armamento Rage Que delicia de mazo Que delicia de mazo Que tengo 43 de vida Y no consiguen bajarme Ni de coña Calavera roja Cuando tu salud Este por debajo El 50% Ganas 3 de fuerza adicional Vale Por cierto ¿Quién es el boss? Strike Corrupción Uh Armamento primero Aparición Barrera de fuego Defender Al tope vi pila Pues esto Ah si 19 de daño Ah un solo enemigo Sin red Brutalidad ¿Por qué no? Rampage Rampage A ver 21 A ver 21 Eso ha sido en el primer turno Ha sido el puto primer turno Arte de la guerra Arte de la guerra Arte de la guerra No 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 voy a sacarle ningún provecho Usted tiene dos dagas De inicio El cabrón Intangible Maravilloso Uff Turn infinito Creo Bueno turno infinito Tampoco En verdad Pero tengo tres Tres intangibles Tío Otra dagga más Oiga pero Póntela en la cabeza Póntela en la No le caben ya Cada vez que pierdas vida De una carta Con una de fuerza Vale Habilidad Pómel strike Enboquinesis Piro tres de vida Hace catorce de daño Ah vale Y encima Encima Esto no lo conté antes Cuando uso habilidades Cuando uso tres Hago cinco de daño Métele Otra dagga Estás pesado Exhumar Una carta exenuada Eh Dame Dame una aparición No sé Qué está pasando Gente De verdad No No sé No sé Tío A veces me sobrepasa Un poco Lo que está ocurriendo Habilidad Dámela El dodecaedro Bueno El dodecaedro Puede funcionarme Hostia Los donuts Tú A ver Strike Fuera Ah Un madness Vale Les quitamos un artefacto De una vez Voy a guardar esto Corrupción Esto es lo primero siempre Habilidad Uppercut Madness Flame Oh No pude defenderme No pude defenderme Necesito defenderme Tío Que si no Apariciones Aquí Gracias Joder Es lo que necesitaba En mi tope de pila El moquinesis No El pummel No sé Que está pasando Gente No 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 sé qué estoy eligiendo Me da igual 1118 de daño Por cierto, la seed, ¿dónde la puedo ver? ¿Por si queréis jugarla? ¿Alguna manera de ver la seed de la run? No sé, tío No sé, tíos Victoria ¿Es esto de aquí? ¿La seed, quizá? No lo tengo ni idea Ascensión 9 Creo que ha sido... Mira que hemos tenido masos buenos, ¿eh? Mira que hemos visto masos de puta madre Sobretodo con Querebot Pero este maso con Ironclad Con el blindado No lo había visto nunca Esa sinergia con el Death Branch Y con la corrupción Ha sido increíble, tío O sea, me ha explotado la cabeza Me ha encantado Me lo he pasado como un niño, tío Y encima con los intangibles Con las 5 cartas Que estuve a punto de no cogerla He dicho, hostia, me quita la mitad de la vida Pero es que te quitas la mitad de la vida Y te vuelves inmortal Directamente Ha sido una pasada Ha sido una pasada Me ha encantado, gente No sé si se puede ver la sita en alguna parte No sé si era eso Eso código de arriba Para que lo juguéis si queréis Porque ha sido súper divertida Ascensión 9 Los bosses son más resistentes Bueno Me ha encantado, gente Me ha encantado Nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Hasta atrás